Mi nombre es Giovanna Cheik. Mi nombre es Floribeth Castro. Mi nombre es Emma Zúñiga Valverde. Mi nombre es Carmen María Mora Sandí. Para servirlos. No es cuestión de que los adultos cuando llegamos a cierta edad ya salimos como de todo. Siempre existe la inquietud, llegado el momento de la jubilación, ¿qué hacer? Comencé a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Comencé con un curso que nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Porque era un curso, lo que debemos saber, de principios de enfermería. Me matriculé en un curso técnicas de pintura. Bailes aeródicos. Taller de cuentos, japonés. Siempre me gustó el teatro y me hablaron del teatro alternativo del piano. Hace 15 años conocí lo que era el curso de baile. Dos pasiones mías, bailar y cantar, ¿verdad? Me metí en baile popular. Y era esa bailadera, ¿verdad? Eso disfruté, qué bueno. Para mí era lo que era movimiento humano, ¿verdad? Entonces, matriculé en Belly Dance, matriculé tango, matriculé yoga. Ya he trabajado en tres pequeñas obras. Me siento feliz, realizada, realizadísima. Llevé el curso del taller de cuentos, de narración de cuentos, y me dijeron que el teatro era importante para poder desarrollar esta otra actividad. Yo estoy muy agradecida con estos programas. Demasiado agradecida porque me permitieron ser lo que yo soy ahora. Para mí el piano es como un oasis de paz en mi vida. Yo vengo feliz porque es el momento donde yo siento una paz, una alegría. No solamente porque vengo a hacer algo que me gusta, sino porque socializo y estoy con personas de mi edad. Cuando uno llega a ser adulto o adulto mayor, no se acabó la vida. Estamos comenzando otra nueva, estamos comenzando amigos nuevos, estamos comenzando proyectos nuevos. No hay que tenerle miedo a la vejez, porque prácticamente desde que nacemos envejecemos. Hay que verlo con otros ojos y tener ese norte de irse preparando con ese entusiasmo de llegar con la mejor calidad de vida a la edad adulta.